TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. Un programa de jóvenes del departamento y de la ciudad de Tunja, que tenemos un compromiso con Boyacá y con el país. Que hemos visto en David Castillo con una propuesta de juventud y experiencia, un joven con liderazgo, que traerá y que promoverá el bienestar de los boyacenses y de los colombianos. Somos más de un millón doscientos mil colombianos que hemos vivido que nacimos en el departamento de Boyacá y que a pesar de que no nos unen las mismas banderas políticas, nos une un solo ideal y es el deber el bienestar de nuestro departamento. Por eso, hago un saludo extensivo y una invitación a cada uno de los boyacenses y de los colombianos para que apoyemos esta propuesta de cambio radical número 34 y poder consolidar también al partido como el movimiento político más grande que tiene Colombia. TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social.